Estamos entrenando nosotros todos los días en el campo de Wanda. En cuanto a los jugadores, tenemos un plantel joven, tanto los tres hermanos día, dos son menores de edad, y nos está resultando un poco. Además, hay jugadores de experiencia, como Adolfo, y así estamos buscando que acoplar y hacer un poquito de mistura para poder afrontar este campeonato. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, de los dirigentes y del cuerpo técnico que han conversado antes de campeonato? El año pasado es un campeonato tan difícil como lo que es en Chancay. El año pasado justamente se pensaba que iban a bajar seis, después dijeron cuatro. Nuestro primer objetivo fue salvar la categoría. En segundo lugar, cumplimos ese objetivo y sin querer llegamos a la Copa. Ahora estamos pensando, renovando el equipo, a ver qué vamos a hacer si podemos entrar al equipo. Han salido jugadores por indisciplina, motivos que siempre aparecen en la Copa Perú. Y bueno, hemos buscado elementos nuevos. Pero que también debe haber disciplina en el fútbol. No, lógicamente. Si no hay disciplina, estamos mal. Eso es lógico. El sacrificio de la directiva, que somos pocos o más, hacemos todo lo posible para que el equipo siga en el campeonato. Ahí estamos poniendo el hombro con todos los directivos, que somos 5, 6. ¿Qué tal? ¿Trabajo con el técnico? ¿Ha sido visto Chión? Bueno, yo nos vino acompañando el año pasado muy bien y estamos muy contentos con él. Claro, el año pasado estuvo disputando la posibilidad del título. Ahora también creo que está en ese camino. Estamos en una posición bien y la verdad que el profe como no ha dicho que necesitamos entrenamiento porque hemos comenzado tarde. Pero ahí estamos gracias al profesor que pone su empeño también en Cosama con los muchachos, le habla, todo. Todo depende de ellos, ¿no? Todos son ellos, Cosama, los que juegan en la cancha que deben sacar acá el equipo. ¿Sus principales jugadores que tiene el Chacarita? Bueno. ¿Qué jugadores acompaña? Bueno, hay varios, ¿no? Está, por ejemplo, Luis Sandoval, que le dicen Tulia, está Adolfo, está, este, ¿qué más está acá? Silva, está, este, Díaz, ¿no? No ha venido Díaz porque es un título de duelo ahora. Después está varios, son varios. Acá en este equipo también está el Cholo de Iván Salursa, ¿no? No, estuvo el año pasado. Pero ya el límite de edad ya tampoco, solamente nos acompañamos un tiempo el año pasado. Medio tiempo hasta durar, ¿no? Ahora ya por el límite de edad ya se ha dejado, ¿no? Pero nosotros con voluntad, ¿no? Nosotros lo podemos recibir. Pero está dentro del equipo. Está dentro del equipo el límite. Si no, no llega a jugar. No llega, no llega a entrenamiento. El profesor necesita entrenamiento. Los profesores entrenamos de martes a viernes, ¿no? Pero él no tiene tiempo por su agradecer, ¿no? A Radio 10, ¿no? Que no hace estar, ¿no? Hasta acá se escucha, ¿no? Se escucha, se oye. Así que gracias por el apoyo que nos están dando en el deporte, ¿no?